¿Qué le parece? Vamos a jurídica, es que no vamos a salirnos. Este infeliz se ha escapado y la secretaria se ha escapado también. Bueno, bueno, permiso, vamos a entrar. ¿Qué es usted? No deje que nadie se escape. ¿Qué es usted, señor? Yo estoy como gerente, el gerente general hay de raíz. Ya, pase por favor, pasen los dos, pasen los dos. Vamos a hablar con el gerente general. El gerente general viene escondido aquí. No, no, eso no. Bien escondido, no, es que no, es que se nos ha escapado el gerente financiero. La señora, no, por favor, tome asiento. Porque de verdad, o sea, de verdad, aquí no van a jugar pesca a pesca con nosotras. No somos ratones, somos bolivianas y estamos viniendo con una causa justa, bien documentada. Está aquí el gerente técnico que dice que ya se ha recomendado el pago. Por favor, hable usted. ¿Lo conoce este señor? Sí, es nuestro gerente técnico. Ya. Sí, efectivamente, lo que les explicaba es que ya se ha hecho el pago parcial de la última pandemia de la señora. Y quedan los trámites administrativos financieros para poder concretar. Se le debe 702 mil bolivianos, señor. Es una cifra que está arruinando a la empresa, que está determinando la desestabilidad psíquica de la señora, el estrés generalizado, el endeudamiento de todos ellos. La obra la han entregado con farra, con viáticos, con presidente del estado, y basta de hacer eso con los bolivianos y bolivianas. Por favor, ¿qué es lo que usted, a qué hemos subido? La señora está buscando una fecha para poder realizar el pago. Por favor, su nombre, su apellido, su cargo. Bueno, yo soy el ingeniero Freddy Ticona, estoy como gerente ahí de la EBC. Otro interino. Sí, es evidente, la ingeniera ha provisto servicios al proyecto Muy Pampa y Patí, y nosotros estamos viendo la manera de encauzar el pago. Es evidente, hay demoras, porque nos falta, digamos... ¿Cuánto es la demora? Es bastante tiempo. ¿Cuánto es la demora, hermana? Son ya, casi un año. Un año. ¿Qué pasa si usted estuviera trabajando y le adeudaran un año de salario? Como le digo, estamos tratando... Ya, no, mire, no me interesa lo que están tratando o no están tratando. La compañera ha entregado la obra. ¿Cuándo le van a pagar? Ustedes nos hacen un acta que diga, se le va a pagar en tal fecha, y yo me retiro, para ver si ustedes se dedican a trabajar. Mire, ingeniera, yo, considerando la situación de los pagos que nos adeuda la EBC, que no son muchos, pienso que en el mes de octubre podemos formalizar la cancelación de todos sus servicios. Inger, vengase aquí, hermana, porque tenemos un solo micrófono. No quiero que el señor se vaya, porque mientras más presión podemos hacer, se ha escapado el gerente financiero. Se ha escapado. ¿Por qué se ríe? ¿Le parece chistoso? No, no. ¿Cuál es el régimen en el que está Bolivia? No, pues es un régimen democrático. ¿O es un régimen monárquico en el que ustedes son parte de la nobleza? No, no, no. Ya, entonces dejen de tratarnos como vasallos. Dejen de tratarnos como la plebe. Dejen de tratarnos como si no tuviéramos derechos constitucionales. La señora ha entregado, la ingeniera ha entregado la obra, hay un acta de conformidad, hay una deuda de 702 mil. Eso es una millonada. ¿Qué dice usted, hermana? Bueno, yo he consultado a las diferentes instancias que están involucradas en el proyecto para poder ver en qué estado están los pagos para el tema de la EBC, justamente de ese proyecto, y que inclusive nosotros hemos entregado mucho más antes de su entrega final de la obra de todo el proyecto, y en esas instancias nos han dicho que ya ha sido entregado el 28 de mayo y que la EBC ya ha metido su planilla de liquidación final, por lo tanto, o sea, ya está en proceso, en curso, y la ABC ya ha aprobado su planilla final, entonces ya no, prácticamente no pueden poner una expusa para decirnos que nos van a pagar tal fecha, que no, o sea, que nos retarda. Ya no hay nada que retardar. Sí, exacto. No, es evidente, estamos esperando, como le digo, un pago complementario, porque la ABC también nos está cancelando, ¿para qué vamos a negar? Entonces, con esos recursos pienso que hasta el mes de octubre podemos liquidar el... Le voy a rogar lo siguiente, porque, ¿qué le parece mi nuevo símbolo? Trump, que sirve para limpiar mierda, pero la cabeza de Arce Catacora podría funcionar en el mismo objeto, y la cabeza de Evo, ni qué decir, en el mismo objeto. En serio estoy hablando, ya estamos hartas. Le voy a rogar, ingeniero, porque usted nos está tratando bastante bien, el señor también nos ha tratado bastante bien. El que no nos ha tratado muy bien es este, su vecino, que no sabe dónde está parado. Bueno, hágame usted una carta dirigida a la señora, ahorita mismo su secretaria se está rascando, que le haga su carta, o haga usted, o la hago yo por escrito, donde ustedes ponen fecha de cancelación. Con esa carta yo me retiro. ¿Le parece bien? Sí, sí, pero yo tengo sí mis dudas, no voy a negarle. ¿Por qué? Porque lamentablemente la ABC ha respondido alguna vez, y en mayo ellos dijeron que iban a cancelar 200 mil bolivianos. Nunca han llegado el depósito. Ya, pero hermana, a ver, ¿qué puedo? Deme usted a mí una alternativa. Yo también, o sea, primero que no manejo armas, no creo en la violencia. El señor, ¿pueden en este minuto cancelar, sí o no? En este minuto no, en octubre está obvio. A ver, hermana, deme usted una salida. Yo entiendo que usted no crea, ¿no? Pero, yo le voy a asegurar una cosa, la presión del público hace muchísimo. No es la presión de María Galindo, es la presión del público hace muchísimo. Por eso usted ha recurrido a mí. Pero usted me tiene que dar también una alternativa. Es decir, la alternativa que yo encuentro, que es, digamos, racional. Estamos en septiembre. Si le ponen 30 de octubre como fecha límite, no es para todo lo que usted realmente ha esperado. Porque esa carta se la publica en todas, en la web de la radio, etcétera, etcétera. Y esto funciona como un control social. Funciona como un control social ad hoc. ¿No? Entonces, no creo que este señor sea tan cínico. ¿O es usted tan cínico? No, estamos haciendo los esfuerzos para... Pero, pero si usted estuviera en esta situación... No, sí, sinceramente es preocupante, ¿no? Que no haya recibido pago alguno y tiene... ¿Por qué han movido a todas las cabezas de esta empresa? En realidad ha habido renuncia del anterior gerente. Entonces, yo estoy interinamente, digamos, por un periodo seguramente de unos... ¿Cuánto es la ganancia de la EBC? La EBC está en función de, digamos, de... Podemos estar en un 10 y un 15% de utilidad de cada una de nuestras obras, ¿no? Pero la pandemia un poquito nos ha... ¿Pero es la utilidad que le succionan a las subcontratas? ¿Ustedes subcontratan el 100% de obras? No, 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 no. Ejecutamos una parte de nosotros. ¿Qué porcentaje ejecutan y qué porcentaje subcontratan? En carreteras ejecutamos casi el 60 por ciento, 60, 70 por ciento. Y los demás, obras de drenaje, aquí como la compañera tiene un contrato, digamos, de ejecución de drenaje, drenaje longitudinal, eso sí, subcontratamos. Ya. Bueno, por favor, ¿puede pedirle la carta que se la haga a su secretaria? ¿Puede hacerlo usted? ¿Puede hacerlo él? ¿Puede hacerlo yo? ¿Necesitaría el nombre de la empresa, por favor? ¿Y a quién va a dirigir el contrato? ¿El contrato? ¿Es el contrato, no? Sí, sí, claro. Miren, miren esta compañera, yo quisiera que directamente de su empresa se pase a Mujeres Creando. Así quisiera ver yo los papeles de nosotras. Y eso que nosotras manejamos muy poco dinero, pero el orden de esta compañera, ¿cuál es el oficio que tiene usted, hermana? Bueno, yo soy ingeniera civil y sí, yo... ¿Meidin Humza? San Simón. En la San Simón, ingeniera civil en la San Simón. En sus años, hermana, cuando usted ha estudiado, ¿cuántos hombres había en el aula versus cuántas mujeres? Ah, sé, veinte y cinco mujeres. Mucha misoginia. Por eso la compañera tiene tanta fuerza. Porque hacemos de las situaciones difíciles, situaciones que las revertimos a nuestro favor. Y ella sabe perfectamente sus papeles, tiene todo. Ellos no deberían ni pedirle. Exige. Donde está el saldo. Ahorita nos lo ha mostrado. Sí, donde está el saldo. Lo que pasa es que por perseguirle a usted hemos salido a las volandas, ¿no? No sé. Donde está el saldo, el nombre de la representante. Sí, acá le voy a mostrar el poder, hermano. Este es el detalle de los pagos. Y ahí está el saldo. Sietecientos dos días. Y acá está el poder. Y miren, o sea, y con la mochila. Miren, otra carpeta. Es que es esta compañera y con mariposas, con mandalas. Qué cosa más bonita, qué lujo de gestión de sus cosas. Y yo no gestiono así con ese lujo mis cosas. Quiero dejar claro que la compañera nos gana probablemente al EBC, pero a mí también. Por favor, por favor, claro que sí. Por una temporada, ¿qué tal el documento que preparan lo invalidan las otras personas? Bueno, si posteriormente quitan el interinato o cambian de personal. Gran pregunta. Esa parece pregunta de una barricada. ¿Cuántos interinatos habrán? Bueno, para conocimiento, el trámite de pago es una gestión. Es una gestión, no es, digamos, hoy tengo recursos pagos, ¿no? Es una gestión que lo vamos a hacer en este mes. Y eso va a seguir su curso. Por más que, digamos, yo dejara por algún motivo el cargo. Entonces, va a seguir su curso. Eso yo podría agradecer. Ahora, yo quisiera pensar lo siguiente, ¿no? Quisiera pensar que en el Estado no son tan irresponsables de poner un interino, luego sacarlo, poner otro. Porque descabezar así una empresa es la manera de inhabilitarla, ¿no? O sea, porque imagínese, teníamos, ¿cuántas veces han cambiado en este último tiempo? En este último, no, esta gestión se ha cambiado solamente una vez, una vez. Esta gestión se refiere a este año. Este año, sí. Pero, ¿por qué sí ha cambiado la cabeza? Esa cabeza, usted, ha cambiado a todos. No, en realidad, como tenemos pocas obras, entonces ha habido una reducción de personal por el tema de que no tenemos muchas obras, ¿no? Y tenemos que ver también la economía del EBC. Ya. Ahora, esos préstamos que está queriendo hacer el Estado con el Banco Mundial y demás, con el BID, en realidad, con la CAF. Luego, ¿ustedes son quienes manejan ese dinero? En realidad, nosotros nos presentamos a licitaciones. En alguna oportunidad también nos invitan directamente a participar en una obra. Entonces, esa es la manera. ¿En qué porcentaje les invitan y de qué ministerio dependen ustedes? Nosotros dependemos del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, la mayoría de nuestros contratos son invitaciones directas, ¿no? Claro, es que eso es lo grave, ¿no? Mientras todos concursamos, nos cuesta concursar. El Estado es juez y parte. Se invitan, se sacan la ganancia y ahí se disfraza fácilmente la corrupción. Entonces, lo que debería costar cinco termina costando diez. Y además de que termina costando diez, porque esta es una empresa de subcontratar, no es una empresa de producir, esta no es una empresa productiva, esta es una empresa burocrática de maltrato de la construcción. ¿Usted qué profesión tiene, me dijo? Yo soy ingeniero civil. Ingeniero civil. ¿Dónde estudió? Aquí en la UNSA. En la UNSA. ¿Cuál era la correlación de fuerzas, más de fuerzas, digamos, hombres-mujeres cuando usted estudió? Ah, no, pues era diferente. Creo que cuando el Estado había, digamos, del 100%, había un 5% de mujeres en esa época. Ya. ¿A ese 5% valioso pertenece ella? Sí. ¿Que resistió, es ingeniera y se tituló? ¿Desaparecían las chicas en el camino? Eh... ¿Desistían? No, no, en realidad las mujeres han sido siempre agresivas, han empezado y han concluido, más bien ha habido muchos labores que han dejado. Les cuento que en mis épocas, porque yo tenía compañeras que estudiaban ingeniería, no había baño de mujeres en el tecnológico. Sí, no, es así, es verdad. Entonces, las compañeras que estudiaban en la facultad tenían que salir al baño a buscar el baño en el LANS, a veces en el Merlan, porque no había baño de mujeres, tanta misoginia. No había baño de mujeres. Por supuesto, todos los docentes hombres. Ahora, dígame usted, ¿usted considera que esta es una empresa productiva? ¿O esta es una empresa burocrática que sirve para disfrazar corrupción y que por esa razón están volando los gerentes? No, en realidad... Para borrar la huella de la corrupción, porque yo no soy soncita, yo soy boliviana, señor. Sí, sí, en realidad la EBC tiene equipo propio, como le digo... ¿Qué equipo propio tiene? Tenemos, digamos, hablando de volquetas, tenemos 24 volquetas, tenemos motoniveladoras, excavadoras, rodillos, palas. Tenemos todo el stock para movimiento de tierras y para pavimentación. Entonces, nosotros como EBC ejecutamos, como le digo, más del 70% el monte con sapo y temas especiales... ¿Y esos trabajadores o trabajadoras que manejan las palas, los rodillos, están en planilla, tienen seguridad social o agarran y ya también no compran la ley general del trabajo y subcontratan? No, no, son trabajadores nuestros, son personal, es evidente. Como somos una empresa estratégica, hacemos contratos eventuales, ¿no? Pero tienen seguro, tienen la caja de caminos, o sea, todo lo que corresponde, digamos, a la normativa del seguro social. Y entonces, ¿por qué a la ingeniera se la ha maltratado de esa manera a su empresa, se le adeuda a tan largo plazo el dinero que en realidad ella va a cobrar un dinero que ya ha mermado, va a cobrar un dinero para pagar deudas y va a cobrar un dinero del que ya ha pagado impuestos sin recibir el dinero? Porque ella ya ha facturado ese dinero. Sí, mire... O sea, es que es un maltrato financiero increíble. No, yo entiendo la situación. Yo he estado gestionando el pago de la ingeniera anteriormente, pero lamentablemente las anteriores autoridades tal vez no han consolidado el pago, ¿no? Pero si esta es una empresa productiva, ¿por qué es deudor amoroso? En realidad tenemos, digamos, una lista de acreedores a los que debemos cancelar. ¿Cuántos acreedores y acreedoras, cuántas personas como ella hay? Debe haber por lo menos unas 20 personas. Es muy grave, es muy grave, porque es un daño grave a la economía boliviana. Sí, en la medida que, digamos, vamos recibiendo ingresos, se va haciendo, digamos, la cancelación y lamentablemente a la ingeniera, pese a que hemos hecho la gestión anterior... Yo le voy a decir por qué. Yo le voy a decir por qué. Porque yo no soy, pues, astronauta, no soy extraterrestre. Porque la ingeniera viene mansamente, porque manda cartas y porque no ofrece comisión. Porque no ofrece comisión para cobrar. Porque encima que te exigen comisión para adjudicarte el contrato, de lo cual ya no estamos hablando, te exigen comisión para pagarte el contrato. O sea, que es un vasallaje asqueroso y una corrupción asquerosa. ¿Estoy en lo cierto o no? Mire, yo, como le digo, soy ahí, en esta gestión. Nosotros no tenemos la intención de aprovecharnos de nuestros proveedores. Nosotros vamos a tratar de cumplir en la medida de nuestros ingresos todo lo que sea deuda, pero no. No, esa situación... Pero entonces yo no me explico por qué ella, porque muy bien lo dice. A otras empresas se les ha pagado obras que han entregado después que nosotros. Y a nosotros se nos ha dejado como morrosos. Usted explíqueme por qué. ¿Por qué tiene mala suerte? ¿Por qué tiene mala cara? ¿Por qué un papel se ha entrepapelado sobre otro? No, no, no podría decirle esa situación. Como le digo, nosotros vamos a hacer la gestión. Yo he estado más o menos hablando con la ingeniera. Como le digo, habíamos hecho incluso un primer... Una lista de prioridades en la que ella tenía que recibir un monto. Pero la anterior gestión no ha concretado ese monto. ¿Por eso ya está tan susceptible? No, bueno, como le digo, en mi gestión voy a usar la deuda, porque la ingeniera está mucho tiempo. Pues evidente, está sufriendo por el patrimonio. Ahora, le voy a hacer una pregunta así, bien seria, ¿no? Porque aquí pensando en el Estado, pensando en la fe del Estado, pensando que ya hay un Ministerio de Obras Públicas, en el Ministerio de Obras Públicas ya hay una cantidad grande de burócratas. Yo no hallo el sentido de que exista la EBC. Creo que la EBC debería cerrarse. Hay empresas constructoras privadas que pueden asumir todos los contratos. O sea, los contratos que asume la EBC no es que no hay empresas privadas que podrían asumirlos. Entonces, no entiendo el sentido de que exista la EBC si ya existe el Ministerio de Obras Públicas y ustedes son simplemente subcontratistas, porque en el subcontrato hay merma de dinero. Bueno, en realidad la EBC fundamentalmente tiene el propósito de ejecutar obras, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las obras que nuestro Estado nos da? Han sido, digamos, obras que han tenido problemas también, ¿no? Ha habido, digamos, alguna resolución de contratos. Hay empresas privadas que tampoco han cumplido aquí en Bolivia. Por ejemplo, estamos hablando del tema de Árbol, Empresa Corzán Corbián. Hay varias empresas. No, yo estoy de acuerdo. Hay empresas que no cumplen. Pero ya tenemos un Ministerio de Obras Públicas que les pagamos nosotros y nosotras. Ese Ministerio puede adjudicar las obras y puede supervisar. Yo no estoy diciendo que la empresa privada es la maravilla. Yo, particularmente, creo que la empresa privada tiene que cumplir con la Ley General del Trabajo, que tampoco quiere cumplir. Entonces, pero yo no entiendo para qué existen ustedes. Sí, tenemos un Ministerio de Obras Públicas que adjudica las obras, que supervisa las obras, que puede hacer el pago. ¿Para qué existen ustedes? Por ejemplo, reciben a una empresa privada un contrato de obra. Entonces, es muy difícil reactivar rápidamente el reinicio de esa obra. ¿Por qué? Porque hay, digamos, hay interposición. La empresa privada se va a juicio. Hay que hacer, digamos, la conciliación. Y ese trámite puede durar más, más de un año, dos, tres, cuatro, cinco años. Entonces, nosotros como EBC estamos, digamos, en condiciones de ejecutar la obra, porque a nosotros hacen invitaciones directas, para tratar de que esta obra no se extienda más allá del plazo. Entonces, nosotros como empresa, digamos, estratégica nacional, podemos intervenir, ¿no? Sin afectar, digamos, el tema de la dilación que supone, digamos, el cerrar con una empresa privada. No se puede contratar una empresa. O sea, la empresa, digamos, en proyectos descendidos, es un poco difícil que una empresa privada pueda rápidamente ingresar. Más o menos, no sé si lo entiende, pero esa es la situación que tratamos de hacer. No sé si lo entiendo. Ustedes son tapabuecos. O sea, ustedes intervienen en obras donde la empresa privada falla, y por lo tanto, ustedes intervienen con mayor celeridad. Mientras se dilucida el contrato. Exactamente. Esa es más o menos la situación del EBC. Entonces, hemos cerrado a dudar varios puntos. Pero yo no le creo. ¿Sabe por qué? Porque si no, ustedes no serían subcontratistas. Y sin embargo, ustedes están jugando el papel, aquí con la compañera, de subcontratistas. Y yo creo que de cada 100 contratos, ¿cuántos subcontratan? ¿Por qué no me quieren decir esa cifra? No. Como le digo, en carreteras tenemos todo el equipo para hacer movimiento de tierras y la pavimentación. Pero obras especiales, como por ejemplo, obras de drenaje, tal vez... Por eso, del 100% de obras, ¿qué porcentaje subcontratan? Como le digo, está entre el 20 y el 30%. O sea, esos subcontratamos empresas especializadas, ¿no? Ellos ya tienen... Son más rápidos que nosotros, digamos, en ejecutar ese tipo de obras. Entonces, eso sí se lo da a nosotros. Ahora, yo no entiendo...